Basura, 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 basura Ah, no le hagas caso, está en tratamiento, ya se va a curar Soy basura No, 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 para nada, para nada, no eres basura, tranquila, tranquila Soy basura, basura, basura Es que te recogieron de la basura, pero... Ay, no, pero yo quería... No, 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 basura, basura, porque estoy viva, porque, porque... Bueno, este, mira, cálmate, 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 ya, shh, shh Om, om, mira, mejor te paso con Forky Hola, Naifi, te esperaba Explícale lo de la basura Es que somos basura Otro tipo de basura Mejor dicho, nos hicieron de basura Mira, no estás ayudando, mejor, mejor déjalo ahí, este, me la llevaré a terapia, ¿sí? Otra más para terapia Basura No, 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 na, es basura, mira Qué linda la gatita, mira, concéntrate en la gatita, qué bonita Calma, calma ¡Gracias!